Te gusta y lo sabes, cuando empiezas a bailar No es gusto, no es gusto Y lo noté tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y lo viéndote Si te acercas a un vino Que si te digo esa lenta no hay otra vez Eso te gusta y lo sabes De aquí no te vas y te vas conmigo De aquí no te vas y te vas conmigo De aquí no te vas y te vas conmigo De aquí no te vas y te vas conmigo Y no te puedo mentir Y no te voy a negar 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 Solo deja que yo te lo reviví Besos en el cuello pa' que el malhacer Mi mano en tu cadera pa' empezar a mover No le vamos a bajar, Manu ¿Cómo dice? ¡Baja, baja! 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 Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tener Y no te voy a negar ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! Estamos claro y ya ¿Qué? No te lo voy a negar ¿Qué? Estamos claro y ya ¡Qué chau! ¡Qué chau! ¡Qué estamos claros ya! ¡No te lo voy a alegar! ¡Qué estamos claros ya!